Soñé que volvía a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la llegué La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa, el olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin, hoy he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La tierra ha crecido, el sol se ha dormido Te llamo Te llamo y lo escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre tus cartas amarillas Y una flor que entre dos hojas se durmió Y un ángel Y una flor que entre dos hojas se cruza Y una flor que entre dos hojas se cruza En una casa sola así, donde yo logré ocultarme, que así poder tristeza llorar, es un ayer cruel y infame, a algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo, y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi, de pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor, y yo ya no sufrí, al ver que esa puerta se abre, que hoy siento dentro de mí, el amor. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va, parece que me va a llamar, y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla, y ya no sé, y ya no sé, y ya no sé qué será, y ya no sé qué será, Noelia. Por la noche, la busco en la playa, y en el silencio yo grito, Noelia. ¡Noelia! Noelia, 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 Noelia Solo vivo para ti Y yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor ese clave es de tu piel y de tu amor, mi voz igual que un niño, te diré con cariño, ven a mí abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. ¿Cuántos iban en el coche? Cuatro. En los primeros momentos que sintieron ustedes, ¿qué pasó? Bueno, nosotros vimos muchas vueltas de campana y yo estaba cogido a uno de los asideros que hay, pedía tranquilidad, pero en fin, para tranquilizarme yo mismo, ¿no? Y en fin, nada, venga a dar vueltas, no había forma de que parar aquello y al final ya cuando paró salimos como pudimos y no sé. ¿Cómo salieron, cómo ayudaron a salir a Luis Manuel Ferri? No sé, le ayudamos como pudimos, estaba muy fastidiado y no lo recuerdo, exactamente. ¿Pero no había perdido el conocimiento? Se estaba quejando, claro, o sea, fue quizá el último que nos dimos cuenta de él, porque salimos los tres y no sé, parece, no sé, es que o no reparamos en él o nos preocupamos de momento excesivamente de nosotros, ¿no? Fue todo muy rápido. ¿Les auxiliaron inmediatamente? Sí, sí, enseguida. ¿En qué lugar? En Tarancón, un hospital de Tarancón. ¿Al otro compañero qué le ha pasado? Nada, al otro compañero realmente no le pasa nada, lo que fue que con los golpes y tal que hubo del coche hubo unos cristales rotos y entonces creo que tiene unos cortes pequeños en los tobillos, un poco contusunado y después en el cuello, pues por lo visto tiene un poquito, algún daño, ¿no? De momento le han vendado, pero parece ser que no es nada. Luis Manuel Ferris tuvo conciencia, estuvo hablando con ustedes, ¿Conciencia plena para estar hablando con nosotros? No. Él se quejaba y se daba cuenta, nos pedía ayuda, pero claro, no se la podíamos dar. ¿Dónde murió? Pues no sé exactamente, a la entrada de Madrid. ¿En una ambulancia? En una ambulancia, sí. ¿Ustedes han salido ilesos? Sí, totalmente. Yo tengo un pequeño corte en la espalda, pero un rasguño. ¿Y usted? Unos rasguños en los ojos, nada más. Luis Manuel Ferris, en un accidente de mala suerte. El destino ha desaparecido. Él no se hizo feliz muchas veces con sus canciones, con su simpatía. Descanse en paz, Nino Bravo.